Para el 2019 el Estado de Durango espera la designación de más de 30 mil millones de pesos dentro del presupuesto de egresos, por lo que la propuesta ya fue gestionada y presentada ante los legisladores federales, señaló el gobernador José José Seispuro. Vamos a trabajar en ese ánimo para lograr que Durango pueda tener mayores recursos. Las cosas no se ven fáciles, se ven difíciles, pero yo tengo confianza en que vamos a lograr tener lo necesario, lo indispensable para que nuestro Estado siga avanzando, sobre todo en el tema de infraestructura. El mandatario estatal refirió que insistirá en este rubro, ya que asegura que la entidad no cuenta con la mejor infraestructura carretera, de conectividad e industrial, lo que deja al Estado en desventaja, en competitividad, en comparación con otros estados. Griselda Anguiano, Meganoticias.